Bueno, pues hola a todos, soy Enrico 2, yo hoy os traigo un nuevo vídeo de Assassin's Creed y bueno, después de hacer la última misión, nos pedían que volviésemos a la casa de asesinos y aquí estamos, vamos a ver qué nos cuentan Abajo, Altair Estamos aquí, hola Son muy numerosas, pero también tiene enemigos Además, Guillermo y el rey Ricardo se llevan mal Cierto, nunca han sido amigos Eso juega a mi favor La visita de Ricardo le ha alterado Cuando el rey se vaya, Guillermo se retirará de su fortaleza a rumiar su plan Estará distraído Entonces actuaré ¿Estás seguro de eso? Completamente seguro Si la situación cambia, me adaptaré Entonces tienes mi permiso Acaba con la vida de Monferrat para que esta ciudad sea libre Vale, cogemos la pluma y nos vamos A ver si podemos hacer la misión tranquilamente Últimamente estamos como manqueando mucho Bueno, últimamente, siempre manqueamos Ataca a Guillermo después de su reunión con Ricardo Estará distraído y ausente Vale, pues vamos allá A ver, he pasado bastante de salvar a los aldeanos Porque no me aportan nada Vamos Y entonces pues Igual me encuentro guardias por algún lado Por no haber atacado Vamos a ver si podemos Darle amor a este hombre He aprovechado y voy por los tejados Y me he cargado unos cuantos guardias También Me ha hecho bastante ilusión Tengo que decir Me encanta pillar los desprevenidos Y con el... Con la hoja oculta Matarlos Es de lo que más me gusta del juego Diría yo Upale Si me tiro por ahí Me voy a hostiar seguro A ver, salta Upale Muy bien, eh A ver, que aquí hay una calle Si me tiro Es picho A ver, salta Ahí Bueno, a veces no me hace mucho caso Este Altair Venga, por arriba Nos vamos a acercar Dos 188 pasos Faltan para llegar Upale Qué buenos altos Ahí estamos 156 Me ha visto algún guardia Que hay por ahí Venga, sube para arriba Pero ya estamos bastante lejos Y me estoy encaramando A sitios excesivamente altos Hola, majete Ahí Uy, ha fallado Venga Venga, pues Nada No pasa nada Si, total A ver Sube para arriba Y vamos a bajar por el otro lado Que parece un poquitín más plano Mira, ahí hay gente para salvar Pero es que sinceramente No me apetece mucho Tengo que decir A ver Bajas Bajas Ahí Baja Por favor Vale De hecho Creo que voy a utilizar los monjes Para pasar desapercibido Hola, majetes Yo también sé rezar A ver si así nos acercamos un poco al objetivo O no Vamos en plan bestia Que total Igual de que me vean unos Que me vean otros Venga Corre un poquito Ahí vamos Vale, 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 vale Me estoy acercando Así que Voy a subir por aquí Haciéndome el longi Como el que no quiere la cosa Veo guardias por allá Veo otro guardia allá también Voy a ver si puedo llegar Sin que me vea ¿Te has dado la vuelta? Sí Tascar A tu casa Majete Veo un estandarte Ya en el quinto pepino Uh, error Estado expuesto El sujeto debe desaparecer Para continuar Vale Métete aquí dentro Ya no estoy No estoy No estoy ¿Quién me ha visto? El otro guardia Vale Vale, pues vamos a ver Si podemos darle amor también Al otro guardia A ver Venga Hola Adiós Me encanta Bueno, por ahí abajo Yo creo que van a ver Un montón de guardias Me van a poner De vuelta y media Yo creo Voy a intentar cargarme Los que están vigilando Por aquí arriba A todos O por lo menos Esa es la idea A ver si así no dan la alarma Cucu Vale No veo ninguno más Por aquí arriba Ojo Pero ahí hay una patrulla Eso sí que es peligroso A ver Voy a bajar por aquí Así En plan Porque creo que he visto Un guardia por aquí A ver si le puedo Dar amor Y que no Hola Zasca Ahora nosotros me verán Imagino Epa Ahí corre, corre un poquito Saca la espada Vale, bien Venga Uno menos Ataca Que no me toques A tu casa Vale Vale, a veces fallo Ahí estrepitosamente No me toques Te he dicho Ves lo que pasa Cuando me tocas De ti también Ah, que te quieres ir No, hombre No te vas a ir ahora Ni hablar Vale, vienen más Opa Joder, viene por detrás La madre que lo parió Venga Ataca Ataca Ahí Toma Hostiazo Espera, espera No te levantes Y eso No te levantes Que Este también sabe esquivar Lo mejor que yo Básicamente Vale Pues hemos hecho aquí Una buena escabechina Vamos a intentar llegar allí A ver Que pasa Uh, que vienen todos los guardias Yo no estoy Me voy por aquí La, la, la Tres mil vidas Guillermo Se me dijo que los harían prisioneros Para poder cancearlos Por nuestros hombres Los sarracenos no habrían respetado Su parte del trato Sabéis que es verdad Os he hecho un favor Oh, claro Un enorme favor De hecho Ahora las convicciones De nuestro enemigo Serán más firmes Y luchará con más de nuevo Conozco a nuestro enemigo Esto no infundirá valor Sino miedo en su corazón Decidme ¿Cómo es que conocéis tan bien Sus intenciones? Vos Que abandonáis el campo de batalla Para jugar a la política He actuado bien He hecho justicia Jurasteis hacer respetar La obra de Dios Guillermo Pero eso no es lo que veo aquí No Veo a un hombre Que la pisotea Me duelen Vuestras palabras Mi señor Creía que ya me habría ganado Vuestra confianza Sois el regente de Acre Guillermo Y gobernáis en mi ausencia ¿Qué más muestra De confianza queréis? ¿Acaso queréis la corona? Vos no lo entendéis Y nunca lo habéis hecho Aunque me encantaría Perder el tiempo Charlando con vos Tengo una guerra que ganar Pero seguiremos En otra ocasión Vaya cortecito de pelo Que me trae el Guillermo Cosa más soltera En nuestro nuevo mundo No habrá sitio Para hombres Míralo Cosa más fea Comunica que quiero hablar A las tropas Debemos terciorarnos De que todos cumplen su parte Cualquier negligencia Será castigada Con severidad No estoy de humor Para aguantar necedades Bueno O va a estar complicado Yo creo Atacarle ¿No? Muchos soldados Veo yo por aquí Bueno Digo yo que si la gente pasa Yo también debo de poder pasar Aunque sea así rezando Venga, para adentro ¿Dónde está Guillermo? Uh, por ahí no me van a dejar pasar Seguro Por ahí no Vamos a ir por el otro lado Por aquí Se puede salvar gente Aquí dentro también Venga, voy corriendo En plan bruto Si es que a mí me gusta Ser bruto Estos tíos de las cajas Están puestos Solo para que yo se las tire Y que me detecten Enseguida los guardias Mira como van los tíos Yo creo que no me van a dejar pasar por ahí Así que Me voy a subir por aquí arriba Como quien no quiere la cosa Mira hay un guardia aquí Cucu Estoy escondido No me ves Date la vuelta Anda Majete Vale Quería utilizar la hoja oculta Pero no Como que no ha salido ¿No? No voy a consentir Que vuelva a humillarme De esa forma Tal vez no os deis cuenta Pero debéis saber Que no Aquí hay un guardia Me va a ver Sí o sí No No me va a ver No me ve De momento Corre, corre Corre, corre Vamos por detrás Traca, trac Bueno pues están ahí abajo ¿Dónde está Guillermo? No lo veo Pues el corte de pelo Se debería ver A 3000 metros De altitud Casi ¿Dónde estás? Ahí está Ahora voy a intentar bajar En plan Cucu Estoy aquí Vaya por Dios No Pues me han visto Pues nada Vamos a cambiar a la espada Y nos protegemos Uy A ver Oye, oye, oye Cansino Muchos guardias Me dejan tranquilo Un momento Que no, hombre Guillermo Que no, hijo A ver Venga, uno menos Ahora sí Guillermo Eso para ti Venga No, no Quería matar al del suelo Pero no me ha dejado Ahora Guillermo Eres un pesado Toma eso A ti A ti Ahora Le he pegado A Guillermo Es que no pegues patada Clávalo Clávalo en el suelo Jolines Así No, no Un guantazo No me sirve de nada Déjame, Guillermo Que te voy a dar amor En cuanto pueda Pues nada Ya está Míralo Sí que es feo De verdad que sí Sé que pensabais matar a Ricardo Y reclamar Acre para vuestro hijo Conrado Para Conrado Mi hijo es un asno Incapaz de dirigir a sus huestes No digamos un reino ¿Y Ricardo? Tan sí No, es aún peor Solo está cegado por su fe En lo insustancial Acre no es para ninguno de ellos ¿Y para quién? Acre pertenece a sus ciudadanos ¿Cómo os atrevéis a hablar por ellos? Les robáis la comida Les castigáis sin clemencia Les obligáis a servir a vuestras órdenes Lo he hecho pensando en prepararlos para el nuevo mundo ¿Robar comida? No La requiso para que cuando lleguen las vacas flacas Pueda ser racionada Observa En mi distrito no hay crímenes Salvo por los que cometen los de tu calaña En cuanto a los reclutas No se les entrena para combatir Sino para que aprendan el valor del orden Y la disciplina Vamos, eso no puede ser malo Por muy nobles que sean vuestras intenciones Esos actos son crueles y deben terminar Ya veremos cuán dulces son Los frutos de vuestros desvelos Vosotros no liberáis las ciudades Más bien las condenáis Al final La culpa será solo vuestra Vosotros que habláis de buenas intenciones Bueno, pues otro más Que hemos calmao Lo malo es que ahora voy a salir ahí Me parece que todavía están Toda esta gente está aquí Sí, está No pasa nada Lo voy a deshacer de ellos Rápidamente como pueda Venga Venga Muerto Intentaría irme Pero seguramente Mientras Mientras suba por la escalera Me van a dar amor Seguramente Entonces prefiero Casi cargármelo Ahora Sube para arriba Venga Venga, venga, venga Ahí está Me piro Ahí os quedáis Pendejos Tú para abajo ¿Qué vienen? Aquí arriba Pues voy a tirar a todos abajo Venga, para abajo Tú también A tu casa ¿Querías cogerme? Pues no No me has cogido Me piro Es que son muy pesados Y matarlos Como tampoco sirve de mucho ¿Qué te hace ahí con la flecha? Déjame, hombre No me des ahora Con la flecha Que no me apetece nada A ver, ¿hay algún sitio Para bajar por aquí? Desde aquí Sí, parece que lo haya No, no No soy tuyo Ni quiero serlo Ahí estamos Perfecto Eso sí que me ha molado Me saca enseguida de ahí Porque claro Como me están viendo todos Pues es un poco heavy No me puedo esconder en la paja Pero da igual Yo me piro A tope Aquí no hay guardias Porque como me les he cargado antes Pues estupendo Hala Venga Hasta luego Hasta luego Majete Súbepale Que me caigo Cuidado Ahí estamos ¿Por quién doblan las campanas? Pues por mí, hombre Que me he puesto ahí Todo loco A matar gente Pues nada Huimos por las Por los tejados Cual ladrón A ver ¿Por dónde podemos ir? Por aquí Ópale Madre mía Qué dominio del parkour Qué dominio Bueno, no sé si voy a llegar Voy a intentarlo Pero me da la sensación De que No llegaré Pues sí Sí he llegado Venga Mira, hay un guardia ahí Uy Pero me caigo Me pego un hostiazo No pasa nada Venga, vamos a correr un poquito Adiós Señores guardias Paso de vosotros Déjenme Déjenme Para arriba Uy ¿Dónde voy yo? Espera No estoy Uy Sí que estoy Se ha salido de ahí Se sale enseguida Sube, coño Ahí Venga ¿Qué hace este ahí arriba? ¿Pero qué haces ahí arriba? Baja de ahí Baja de ahí, hombre Venga, me piro Me piro Me he escondido detrás del pilar Me piro Dejadme Pesado De verdad Oye Dejadme irme Como decía Cierta Cierto personaje famoso Si me queréis Dejarme Pues eso Yo lo mismo Si me queréis Dejarme Hombre A ver Escóndete ahí A ver No estoy Se sale Venga No pasa nada Pues nos vamos Creo que hay un guardia aquí abajo Me da la sensación Vamos para allá Sube Otra vez Otra vez Oye Oye Pero ¿Cómo sois tan pesados? De verdad Estoy intentando huir Dejadme Venga Les pego patadas Les empujo Y demás Pero no me dejan salir de aquí Dejadme salir Calcino Calcino Que te den A ver Por otro lado Nos vamos por otro lado Porque por lo que veo El tipo este Me está dando mucho Por saquete Venga Sube por la escalera Rápido 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 Nada Voy a tener que sacar La espada Por lo que estoy viendo Y liarme a maporros Con ellos Besados Saca la espada Venga Estúpido 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 Quería evitar la lucha Porque eso Sinceramente Es lo peorcito Que me parece Del juego Porque es muy lenta Además Se protegen un montón Y es como Muy cansado Pero nada Es que hay tantos Que es imposible Oír Venga 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 Ahí A full Hay uno Ahí escondido En la sombra Que no lo veía Este A tu casa Pero es que Que te calles Hombre Que me estás poniendo Nervioso Venga Otro menos A ver Tú también Mira el otro Como aprovecha Y viene por detrás Que te calles Nada te quieres ir No, no Que no, que no te vas a ir Que ya te lo digo yo Que no te vas a ir Que no te vas No Que no te vas Que me has dado mucha rabia Maldito Se ha escondido ahí Uy Que vienen otros Me piro Hasta luego ¿Queréis dejarme pasar? Sube 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 rápido Ahí Venga A tomar viento Me voy a la casa de asesinos Está cerrado Claro Lógico Si me han visto Aquí todo Dios Pues normal que esté Cerrado Venga A tu casa A tu casa Y tú También Que ya Me estás tocando Eso Vale Ya está abierto Hombre Jolín Me ha costado mucho Abuelo dirá Que burro eres Pues sí Soy muy burro Para estas cosas Guillermo de Monferrat Ha muerto Y con él Su intento de traición Has hecho bien Salvando a Acre De sus garras Pero por qué ahora Cuando los cruzados Necesitan más unidad ¿Por qué no esperó? ¿Esperar a qué? ¿A que Ricardo volviera Y descubriera su plan? No Era el momento perfecto Para actuar Qué extraño Creí que quería tomar Acre Para Conrado Pero él me dijo Que no era ese su plan No confíes en las palabras De una víbora Incluso en la muerte Es venenosa Me gustaría hablar Con Almuelín Sí, amigo mío Ve a Masyad Seguro que espera Tus noticias Venga Pues misión cumplida Y nos vamos a Masyad Que es la La base Asesinato completado Venga Nos vamos Nos vamos Nos vamos ya Sí Mira Directamente Avanzamos La memoria Es demasiado Es mucho mejor Mucho más rápido Si has quedado expuesto Matar a uno De tus perseguidores Te facilita La Uy Ven Altair Ya me he enterado De tus éxitos He cumplido Tus órdenes Bien Bien Te noto raro Como ausente ¿Qué te pasa? Cada hombre al que mato Me habla con enigmas Después Cuando vengo A pedirte respuestas Me contestas Con misterios Y acertijos Se acabó ¿Tú no te atreves A decir Se acabó? Yo soy El que los mata Si quieres que siga Tendrás que hablarme Claro de una vez Ten cuidado Muchacho No me gusta No me gusta ese tono Y a mí no me gusta Que me engañen Te he dado la oportunidad De recuperar El honor perdido Más bien Arrebatado Por ti Y ahora me mandas A buscarlo Como a un perro Detrás de un hueso Pues tendré Que buscar a otro Qué lástima Tenías un gran potencial Si tuvieras otro asesino Ya lo habrías Mandado a él Dijiste que encontraría La respuesta Cuando no necesitar Hacer la pregunta No te pregunto Exijo saber Qué relación hay Entre esos hombres Lo que dices Es cierto Esos hombres Están unidos Por un juramento De sangre Como el nuestro ¿Qué son? Non nobis Domine non nobis Templarios Ahora por fin Comprendes El poder De Roberto de Sable Todos esos hombres Gobernantes Generales Todos han jurado Servir su causa Sus actos individuales No tienen sentido Pero en conjunto ¿Qué es lo que buscan? Conquistar Quieren la Tierra Santa Pero no en nombre de Dios Sino para ellos mismos ¿Qué pasa con Ricardo Y Saladín? Los templarios Destruirán a todo El que se les oponga Puedes estar seguro De que tienen medios Para hacerlo Entonces hay que detenerlos Esa es nuestra misión Altair Hay que liberar Al mundo De esa vacra ¿Por qué me has ocultado La verdad? Quería que tú mismo La descubrieras En toda tarea El conocimiento Precede a la acción La información adquirida Es mucho más valiosa Que la recibida Además Tu conducta reciente No me inspiraba Mucha confianza Ya veo Altair Tu misión No ha cambiado Solo ha cambiado El contexto En que la percibes Armado con ese conocimiento Comprenderé mejor Los templarios Que quedan ¿Hay algo más Que quieras saber? El tesoro Que Malik Halló en el templo De Salomón Roberto estaba ansioso Por recuperarlo A su debido tiempo Lo sabrás todo Altair Igual que has descubierto Por ti solo El papel de los templarios Comprenderás La naturaleza De su tesoro Por ahora Anímate pensando Que no está En su poder Sino en el nuestro Si ese es tu deseo Lo es Se te ha devuelto Otro grado Y también Un arma más Úsala Para honrar A la hermandad Altair Antes de irte Si ¿Cómo sabías Que no iba a matarte? La verdad Maestro Es que no lo sabía Ha sido un acto De fe Bueno Pues ya hemos avanzado Un poquito más En la historia A ver Donde nos mandan ahora Vale Tenemos más vida Eso nos vendrá bien Para cuando nos atacan Todos los guardias A la vez Una arma conseguida Cuchillo sexta Para lanzar Bueno No los estoy utilizando Sinceramente Puedo practicar En el patio de armas Me vas a obligar A practicar No Qué bien Pensaba que sí Pero no No Venga Pues vámonos Vale Y dónde tenemos que ir A Jerusalén Vale Así que Yo creo que voy a ir Directo a la casa de asesinos Que es la parte más central Como hice anteriormente Conacre Y bueno chicos Pues yo creo que voy a despedir También aquí el vídeo Para que no se los alargue Excesivamente Nada Ya sabéis que Si os gusta Pues podéis dar un pequeño like Y me ayudáis Una barbaridad Y que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Chau Chau